En la primera parte, veré de sintetizar en esta segunda, no sólo lo que hemos dicho, sino lo que nos falta por decir. Esta bibliografía está escogida, es toda traducida al castellano u originariamente castellana, está escogida en dos criterios. Para aquellos que quieran leer con facilidad y sin mucho esfuerzo la teología de la creación y la de la salvación, el mejor es actualmente Juan Luis Ruiz de la Peña, que es catedrático en Salamanca y en Oviedo, sobre teología de la creación, son libros muy asequibles y fáciles de leer, y la otra, el otro libro que no tengo aquí, es La otra dimensión, la escatología, de la cual hablaremos también en una lección adrede. Ruiz de la Peña es uno de los teólogos españoles que están siempre al día, lee mucho, tiene tiempo y además traduce con mucha facilidad. Las dos obras que señalo son del año pasado, o sea que como ustedes verán en la bibliografía, no hay ningún libro que no sea de esta década. Bueno, es un esfuerzo que uno hace para estar al día, porque hay teólogos de hace 20 años, pero que ya están semisuperados y por tanto lees un libro de mil páginas y de estas mil te sirven 100, entonces no se recomienda ese libro, se puede leer evidentemente. En cambio de estos, como son de última hora, son sintéticos y leyéndolos todo es aprovechable. Así que es este el primer criterio, que sea fácil de leer y que oriente bien en la teología, en el estado actual de la teología de la creación, Ruiz de la Peña. Pero la creación en teología hoy adquiere dimensiones que acabo de indicar que son ecológicas, biológicas o físicas. Y conviene leer, no son difíciles de leer estos libros, tampoco son muy grandes, para ver por dónde va el tema. Por ejemplo, diversos autores, la edición es de Salamanca, hace dos años, el desafío ecológico, ecología y humanismo. Esto, como ven, se refiere a la creación en el hombre. La ecología es el hombre en la creación. O también, colección de autores, Estudios sobre la filosofía de la biología. Estos estudios son muy buenos porque nos hacen ver cómo puede ser la salvación de la cual estamos hablando y de la cual no hemos acabado de hablar. Luego ya, Difíciles de leer, Schielebeck, el último, es un libro muy grande, pero muy denso. Ford Grimler, es un buen investigador del cristiano y la muerte. Y Fenberg, Más allá de la supervivencia. Yo diría que de estos tres que acabo de decir, Fenberg es el más fácil de leer, el debate ecológico también. Así que, según el criterio de cada uno, se empezaría por Ruiz de la Peña los más fáciles, los que leen rápidamente y con poco tiempo, y los más difíciles, pero ultramodernos, cualquiera de estos que hablan de ecología, biología y creación o humanismo. Vamos a intentar, pues, ahora una síntesis sobre estas palabras. Providencia. ¿Qué es providencia? Providencia es el gobierno del mundo, en teología. Dios que creó el mundo lo gobierna, y lo gobierna significa... Ahí está el tema. ¿Qué significa que lo gobierna? ¿Lo gobierna como el jinete, el caballo? Va cabalgando Dios sobre el mundo y lo trae, lo lleva, lo dirige a la izquierda, a la derecha. Esto es lo que hay que entender muy bien. Providencia de Dios es que, una vez creado el mundo, Dios lo sigue creando. La creación prospera, y la prosperación de la creación da en la encarnación... ¿Ven ustedes el camino? La creación está en despliegue. Es un Big Bang que empezó y no ha terminado todavía. Pero, la creación, en un momento dado, se hace encarnación. La misma creación, es el punto de vista. Y la misma creación, llegada a término, se llama salvación, pero es la creación. ¿Qué es lo que se salva? La creación. ¿Qué es lo que se encarna? La creación, o Dios en la creación. Insisto en esta línea, no lo separen jamás. Y recuerden, además, esto, que estos son momentos de la encarnación. Como cuando decimos, la juventud, la madurez. Estos son momentos del mismo hombre. No es que un hombre es uno en la juventud, otro en la madurez. No, son etapas. El mismo hombre, en crecimiento, en tarea de sí mismo, va dando de sí momentos que se llaman pubertad, juventud, vejez. Bueno, lo mismo pasa con la creación. La creación va a la encarnación. La encarnación, por tanto, es un momento de la creación. Y la salvación es otro momento, el terminal de la creación. La providencia es que Dios gobierna, pero gobierna no significa justamente el deus es máquina de los griegos. No hay que entender a Dios como que Dios está allí en el cielo. Error, error. Dios no está en el cielo. Dios es. Y el ser no ocupa lugar. No hay que entender que Dios está en el cielo y que la creación va rodando y Dios se la mira y de golpe dice, a ver, un golpecito por aquí, a la izquierda. O que el hombre hace una trastada y dice, bueno, se lo vamos a arreglar. ¿Ven ustedes el disparate? Esto. Esto es el arreglo. Como el hombre peca y muerde una manzana, Dios bueno, le vamos a curar la dentera. Y viene la encarnación. No, no, eso no es gobernar. Esto es intervenir milagrosamente. De vez en cuando se descuelga a Dios, como en las tragedias griegas o incluso en las nuestras. Cuando el nudo está totalmente enrevesado, bueno, pues baja un dios del cielo y lo desata. Cuando el hombre ha llevado las cosas al extremo de no poder resolverlas, Dios se las arregla. Que es un poco lo que entienden ciertos cristianos por oración. Lo cual no es esto. Pero esto está explicado y ya me remito a la explicación. La oración no es invocar a Dios para que venga cuando le hemos montado un tinglado invencible o inarreglable para que lo arregle. Esto no es gobernar. ¿Qué es entonces providencia de Dios? Que Dios es la creación misma con sentido. Esto es todo. La creación tiene sentido. Y la fe para un cristiano es esto. ¿Fe qué es? Creer que Dios es todo en todos, San Pablo. Y que Dios, al ser todo en todos, Dios está todo aquí, todo aquí en los diferentes momentos, al ser todo en todos, no es más que Dios. Dios que en la creación es empuje y torbellino va pasando hasta que Él vuelve a ser todo en todos en el término, al terminar. Dios es todo en todos. Lo que la creación tiene sentido, esto es providencia. La creación está dirigida, pero no desde fuera, sino desde dentro. Dios no crea y vomita fuera de sí, sino que la creación rueda dentro de Dios. Fuera de Dios es herejía decirlo. ¿Cómo puede la creación que es no ser, se acuerdan de Feuerbach, cómo puede la creación que es no ser, ser fuera de Dios, que es el ser? La creación que es no ser, que no tiene ser de sí, para ser necesita el ser, que es Dios. La creación toda, ella rueda en Dios. Mejor dicho todavía, porque esto ya es dificultad de lenguaje, evidentemente. Pero se intuye más o menos lo que se quiere decir. Cuando yo digo, la creación es en Dios, todavía cometo un error, y es que separo creación y Dios. Es que hay que juntarlos. La creación es Dios dándose, ya está. Si Dios no se da, no sabemos qué le pasa, está allá arriba. Pero cuando Dios dice, me doy, entonces nacen por oleadas la creación, los momentos de la creación. Las flores, las plantas, los animales, que se quedan aquí como pasos de Dios, que no llegan a decirnos todo de Dios, y se quedan babuciendo, como decíamos. Esta es la creación. Yo, por tanto, soy una teofanía para todos ustedes, y todos ustedes para mí. Una teofanía, una manifestación de Dios. Dios se manifiesta en la creación, uno de sus puntos soy yo. Y lo puedo decir igual, un jorobado y un contrahecho, y una adversidad y una cultura malvertida, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es Dios que se manifiesta. Para San Agustín, incluso las equivocaciones y el pecado son presencias de Dios. Y desde luego, en un aspecto lo son. No se puede pecar sino en Dios. Fuera de Dios no se puede pecar, no hay nada. La creación, pues, cuando le aplicamos la palabra providencia, no significa que Dios está ahí como un ingeniero que se mira a su máquina y dice, que le pongan aceite ahora al eje, tal, ahora que, este no es Dios. Dios es la máquina misma. Entonces, tú ves la máquina funcionando y dices, ¿y qué pretende esta máquina? Esto. Lo que la máquina pretende, ese es Dios, es el sentido de la máquina, que es la máquina misma. Dios, por tanto, gobierna las cosas siendo las cosas. Claro, como Dios es total, las cosas no pueden ser sin llegar a una totalidad, que llamamos salvación, por un lado. Y la libertad. La libertad que tenemos explicada ya muchas veces en este conjunto, cada palabra en diferente escaparate significa diferentes cosas. La libertad está en la encarnación. El hombre es libre, claro. ¿Y esto libre qué quiere decir? Bueno, pues, que en toda la evolución, en todo el despliegue de la creación, que es Dios que se va dando, pasando por la encarnación y la creación, que el hombre es libre significa que en todo este camino jamás se encontrará nada que le impida llegar al fin. Eso es todo. En ese aspecto. Lo cual quiere decir libre. Libre significa libre de ataduras. Y San Pablo, en la Carta de los Efesios, es magistrado. Porque tú puedes decir, vamos a ver. Entonces, la intención de Dios, la intención de Dios es que al crear esta creación, tome un rumbo en zigzag, no rectilíneo, pero va dando tumbos y se hace encarnación, la cual también con sus tumbos al final llega a la anakefaliosis, a la recapitulación total. Muy bien. Pero, la historia nos enseña que esta es una visión muy optimista, porque no podría suceder que esta creación, antes de la encarnación, y ahora en nuestro tiempo, ya que esto se ha dado por aquí en medio, por ejemplo, para nosotros, al 1987, que está por aquí, no podría suceder que esta encarnación, esta creación, pasada por la encarnación, en un momento dado, como puede ser nuestro siglo, se tropiece y no alcance su final. Primero, ya saben, muchos niegan el sentido. No tiene sentido la creación. Se perderá como agua en la arena. Ya lo hemos negado. No, tiene sentido la creación. Pero al viene otra pregunta. Bueno, pues suponiendo que sí, que esto camina a la totalidad, pero ¿quién nos garantiza que no va a topar, por ejemplo, ahora mismo, o dentro de un millón de años, no va a topar con un obstáculo que le impida? A lo mejor no llega a la salvación la creación. La segunda pregunta. Las cosas no tienen sentido. Una vez que has dicho sí tienen sentido, viene la otra pregunta. Pues aunque tengan sentido terminal, ¿quién nos garantiza que llegará a término, y a buen término, esta inmensa aventura de la creación? ¿Quién nos lo garantiza? Y San Pablo es definitivo. Jesucristo, el centro de la encarnación, ha sido constituido, esto se lee mal, no se entiende, si se lee bien, es maravilloso, ha sido constituido sobre toda dominación, potestad y fuerza en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra, en los infiernos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que San Pablo, que tiene una teología judeo-helénica, sabe que la tierra, que es sublunar, tiene una esfera superior, que es la de la luna, luego vienen los planetas, bueno, esto ya lo sabían las astronomías, y arriba, en el séptimo, no sé cuántos he puesto, ya, o más allá del séptimo, está el Olimpo, Dios, la divinidad. Dios habita en el cielo, pero un cielo geográfico, esto ya está superado hoy en día, pero San Pablo no, San Pablo vive en esta geografía, el hombre está aquí, la tierra es sublunar, y, como recuerdan ustedes, Cicerón, por ejemplo, en el Somnium Scipionis, copiando a Platón, está diciendo, por encima de la luna, eterna sunt omnia, por debajo de la luna, subluna, temporalia sunt omnia, por debajo de la esfera de la luna, todas las cosas son mortales, por encima de la luna son inmortales, eso quiere decir, que el mundo griego, está poblado de categorías de habitantes, por debajo de la luna, en la tierra, están los habitantes, los seres mortales, que caen, pero a partir de la luna para arriba, viven seres inmortales, ángeles, demonios, potestades, poderes, etcétera, etcétera, para San Pablo, recuerden que San Pablo, tuvo, un momento de suerte, y cogió ascensor, hasta el tercer cielo, es este, y él mismo lo cuenta, fue arrebatado, un éxtasis, los místicos, todos, han, claro, los místicos, como ya no son de esta geografía, lo de nuestro, no hablan de tantos cielos, pero San Pablo dice, yo sé de un hombre, que fue arrebatado, al tercer cielo, no subió mucho, como ven, sí, pero levantó el tercer cielo, y cuando volvió y aterrizó, vino diciendo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni cupo en corazón de hombre, lo que Dios tiene reservado, para los que le quieren, y no llegó más que hasta aquí, ahora fíjate que llega hasta arriba, bueno, venía descompuesto, loco, ya Jung lo vio, los locos pueden ser aquellos, que han sobrepasado en visión, alguna de las dimensiones normales, de la humanidad, claro, a lo mejor si San Pablo llega al cuarto, ya no volvía, es posible, o volvía hecho pedacitos, se lo dijo Dios a Moisés, un hombre no puede ver la cara de Dios, y sobrevivir, claro, es que, lo que va a decir, no meditamos suficientemente, si es claro, Dios es una fuerza, todo esto es Dios, a la que te pongan, todas las primaveras del mundo, de golpe delante, el solo perfume te matará, y no has llegado a Dios, a veces te ponen a Dios delante, es que no duras, no, un segundo, claro, nadie puede ver la cara de Dios, y sobrevivir, menos mal, que el hombre es amable, y se nos da, por etapas, y así lo digerimos, pero si se llega a dar todo, si la creación se pusiera toda de pie, de forma que cada uno la viéramos entera, nos moriríamos, no se aguantan, 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 amores de golpe, no se aguantan, no se aguantan, no se aguantan, no se aguantan, Gracias.